Y otra vez, Francisco Térez, el cupido de la rocola Es bonito estar a tu lado, me siento bien, me siento mimado Es un sueño realizado, estar contigo Qué bonito estar a tu lado, me acostumbro en tus brazos Vives en mis pensamientos, todo momento He comprendido que la vida contigo, es diferente a la que había vivido He comprendido para ser feliz, no hay que abrir tantos caminos Eres la fuerza que mueve en mi cuerpo, me apasionan tanto tus besos Por el amor que siento por ti, que siempre será para ti Amarte y amarte, vivir es para ti Nunca engañarnos y ser muy feliz Amarte y amarte, vivir es para ti Nunca engañarnos y ser muy feliz He comprendido que la vida contigo, es diferente a la que había vivido He comprendido que ha vivido, he comprendido para ser feliz No hay que abrir tantos caminos, eres la fuerza que mueve en mi cuerpo Me apasionar, me apasiona tanto tus besos Me apasionan tanto tus besos Por el amor que siento por ti, que siempre será para ti Amarte y amarte y amarte, vivir es para ti Amarte y amarte, vivir es para ti Nunca engañarnos y ser muy feliz Amarte y amarte, vivir es para ti Nunca engañarnos y ser muy feliz Amarte y amarte, vivir es para ti Amarte y amarte, vivir es para ti Amarte y amarte, vivir es para ti El amor que siento y es para ti Aloca me apasiona tanto tus besos Al corazón mismo, cae mi amor que sé Gracias.